El empleado toma un trozo de pizza y lo mete en un recipiente. Ella reduce la pizza. La niña comienza a grabar lo que está sucediendo. La mujer mete el recipiente con la pizza dentro de su mochila. El niño pregunta el motivo del retraso. La camarera trae la pizza. El niño dice que regresemos y pregunta por qué la pizza es pequeña. La chica dice que no hay problema. El niño dice que sí y quiere saber por qué. La camarera dice que siempre lo sirve así. El niño dice que es el hijo del dueño y quiere que llame al gerente. La niña dice que el niño está agitado y le pide a la camarera que le traiga un refresco. La camarera dice que lo conseguirá. El niño pregunta cuál es el problema de la niña. Dice que vio a la camarera haciendo algo extraño en la cocina. Y muéstrale el vídeo al chico. El niño pregunta qué podría ser eso. Ella dice que no sabe si lo está guardando para comer o para otra cosa. El niño pregunta si debería contárselo a sus padres. La niña le dice a su hermano que analice a la camarera. El niño dice que lo hará entonces y le dice que la siga. Están escondidos. Y es hora de que la camarera se vaya a casa. El niño dice que la siga. Comenta mantener distancia. Los dos continúan la persecución. La camarera no nota nada. Pero el niño acaba pisando algo y haciendo ruido. La chica corre detrás de la camarera. El niño le pide a la niña que espere y le dice que deberían denunciar a la camarera. Ella dice que debería haber hecho esto antes. El chico dice que es lógica. La camarera respira hondo y sigue huyendo. El chico dice que este lugar es raro. La niña dice que esta fue la dirección que le dio recursos humanos. El chico dice que es ella. La niña dice que se esconda. Él dice que hagamos algo y la hermana dice que se calme. La camarera entra al lugar. Se acercan y el niño les dice que tengan cuidado. La chica dice que está abierto. El niño dice que es propiedad privada. La niña comenta que necesita saber que está haciendo la camarera. Entran al lugar. La niña se pregunta que podría ser esto. Sube en las escaleras. La niña se pregunta cómo vive una persona aquí. La mujer le dice a su hijo que ha llegado. Los dos se saludan. El hijo dice que hoy no sintió mucho dolor. Mamá dice que esto es bueno y dice que trajo comida. El hijo pregunta por qué lo trajo en un contenedor. Ella dice que solo compró una pieza. El hijo le pregunta si está comiendo sin permiso. La madre dice que no. El hijo dice que comamos con él. La madre dice que ya tiene la barriga llena. La niña dice que es una pena ver esto. El niño dice que no puede quedarse así. La madre le dice a su hijo que coma y se mantenga fuerte, y él le agradece. El niño dice que vayamos a hablar con la mujer. El niño entra y dice que atrapó al ladrón. La chica dice que no hay problema. El niño dice que ella está robando la pizza. La mujer pide hablar más tarde. El niño pregunta quiénes son. La chica dice que es una amiga del trabajo. El hijo pregunta si hay algún problema. La madre dice que no. Ella le dice que vaya a tomar su medicina. La mujer dice que no tuvo otra opción y se disculpa. El niño pregunta por el padre del pequeño. La mujer dice que el padre descubrió que su hijo estaba enfermo y se fue. Y dice que no puede perder su trabajo. La niña dice que mañana llegue temprano al trabajo y que se lleve también a su hijo. El hermano no entiende, pero acompaña a su hermana. La niña dice que le dijo a la mujer que viniera mañana. La mujer dice que se sintió mal por lo que hizo y acudió a reparar el daño. La chica pregunta. La mujer dice que lamenta haber causado pérdidas a la pizzería. La niña dice que entendió el lado de la mujer y la juzgó mal. La niña dice que les ordenó venir mañana, ya que les iba a preparar una canasta básica de alimentos. La mujer pregunta si es en serio. La niña llama a su hermano y le dice que le diga a la mujer que es verdad. El niño comenta que juzgó mal a la mujer. La mujer se disculpa. El niño dice que al final del día siempre le dará algo para llevar a casa. La mujer dice que esto será de gran ayuda. La niña dice que su madre es médica y ayudará con el tratamiento de su hijo. La mujer está feliz. La chica dice que no es gran cosa. El niño dice que va a ascender a la mujer a gerente y espera que ella ayude. La madre le dice a su hijo que ya no pasarán hambre. El niño dice que lo importante es que el pequeño no pase hambre. El niño dice que le encanta su comida. La niña dice que va a pedir una pizza para celebrar. Y todos están felices.